Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, queridos amigos de la Hora Silenciosa. Te saludo a Samoy Sierra de Palabra de Vida Honduras. Junto con mi esposa Xiomara estamos sirviendo al Señor acá en este hermoso país. Y estamos muy contentos hoy de poder estar viendo la Palabra de Dios. Y vamos a estar viendo ahí el Salmo 119. Y especialmente vamos a estar viendo los versículos del 41 al 48 hoy en esta mañana. Quiero que abras tu Biblia y prepares tu mente, tu corazón, para poder estar aprendiendo más acerca de la Palabra de Dios. Hoy en esta mañana voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Así que para que puedas abrir ahí tu Biblia. Y vamos a estar estudiando este hermoso Salmo. Déjame contarte un poquito acerca de este Salmo, en particular el Salmo 119. La estructura de este Salmo es bastante reiterativa. Son 22 bloques o estrofas en forma alfabética de la letra justamente hebrea. Cada bloque tiene aproximadamente 8 versos. Cada línea de las estrofas comienza con la misma letra hebrea que lo caracteriza. El tema principal de este hermoso Salmo del Salmo 119 es justamente la ley del Señor. De la cual se indica su importancia, su sentido de relevancia, sus cualidades, sus propiedades, sus valores, las actitudes que demanda y genera en cada persona. En efecto, también la ley divina reclama la atención, la obediencia, el amor, el deleite, la meditación, el cumplimiento, también la enseñanza. Ahora este Salmo es un Salmo bastante interesante. Vamos a estar viendo ahí rápidamente el versículo 41 al 48, hoy en esta mañana. Y vamos a ver algunas verdades justamente de esta hermosa porción. Vamos a ver que este salmista en primer lugar habla acerca de lo que él necesita o lo que él necesitaba. En segundo lugar, rápidamente vamos a ver el propósito de esa oración, de lo que él necesitaba. Vamos a ver sus deseos, pero también de lo que él va a hacer una vez que él obtiene esa salvación, lo que él va a hacer, pero por último, él va a expresar también lo que hay en su corazón. Así que rápidamente vamos a ir al Salmo 119, vamos a leer el versículo 41. Dice lo siguiente, En primer lugar, el salmista acá habla acerca de lo que él necesita. En primer lugar, versículo 41 dice acá, Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Hay otras versiones de la palabra de Dios que dice lo siguiente, Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Me encanta pensar porque el salmista lo que habla acerca de que él necesita justamente la misericordia del Señor, ahora en otra versión habla acerca de que él necesita el amor inagotable, pero también él necesita la salvación, esa salvación que le fue prometida, esa salvación que está conforme a su palabra. Ahora, no sé hoy en esta mañana qué es lo que realmente está clamando el Señor, qué es lo que está necesitando del Señor, pero acá el salmista hay dos cosas que él francamente necesita, es la misericordia y es la salvación para poder caminar y andar sobre este mundo. Ahora, es importante que este salmista reconoce algo. En el versículo 42 da también una razón por la cual él necesita esto, y él dice, versículo 42, así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tus palabras. Los versículos anteriores a esta porción va hablando acerca también de esos días difíciles donde estás siendo perseguido y donde estás siendo burlado también por algunas personas, pero él dice, yo necesito esa misericordia, esa salvación en mi día a día, porque hay personas que van detrás de mí. Dice, así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. El versículo 43 y 44, y quiero detenerme un poquito más, porque acá va hablando acerca de ese deseo que tiene en su corazón. Dice acá, no quite jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Ahora, no sé cuál es tu deseo, en la medida que tú estés orando al Señor, en la medida que tú estés clamando al Señor, realmente no sé cuáles son tus deseos, las cosas que te motivan, las cosas que te impulsan en tu día a día, pero acá el salmista está diciéndose, y algo que está en mi corazón es justamente tener en mi boca la palabra de verdad, porque dice que en eso espera Él. Él espera guardar continuamente la ley del Señor, dice, para siempre. Ahora, ese es tu deseo. Ese es tu deseo, el hecho de realmente guardar la palabra de Dios, el hecho de tener la palabra de Dios presente en tu vida, en tu corazón, pero también en tus labios. Ojalá que sí. Fíjate, el versículo 45 al 48 va hablando acerca de lo que Él va a hacer con la palabra de Dios, con esa oración contestada. Dice el versículo 45, dice, andaré en libertad. Me encanta pensar porque el versículo 45 al 48 va hablando prácticamente acerca de que Él va a seguir obedientemente las enseñanzas del Señor. Él va a caminar en la libertad, pero también dice acá que Él a los reyes le hablará de la ley. Dice acá, versículo 45, dice, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Ese es lo que Él hará. Dice el versículo 47 y versículo 48, hoy en esta mañana termina con lo siguiente. Él expresa su corazón. Dice acá, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Ah, wow. Dice, Él va a meditar en sus mandamientos. Él va a levantar sus manos a sus mandamientos. Dice, y repetidamente, en el versículo 47 y en el versículo 48, dice lo siguiente, los cuales amo, y el versículo 48 dice, meditaré en tus estatutos. No sé si esa es la misma expresión de tu corazón. No sé si eso es lo que verdaderamente amas. Yo te invito hoy en esta mañana a realmente a reflexionar qué es lo que estás pidiendo del Señor. Acá el salmista decía que Él necesitaba la salvación, pero también Él necesitaba la misericordia para poder andar todos los días de su vida. Y Él expresaba cuál era su deseo, cuál era eso que realmente le motivaba cada día, qué es lo que Él iba a hacer una vez que tuviera esa salvación y esa misericordia de parte del Señor. Pero recuerda, Él termina diciendo, yo amo la ley del Señor. Hoy en esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente amas la palabra de Dios? ¿Realmente amas ahí los estatutos del Señor? ¿Realmente amas el hecho de poder caminar en la libertad? ¿Realmente amas el hecho de poderle hablar a los demás acerca de la ley del Señor? No te conozco, pero yo sé que el Señor conoce y conoce profundamente lo que hay en tu corazón. Mi deseo hoy en esta mañana es que puedas deleitarte así como lo hizo ese salmista en ese preciso momento, poderse deleitar en la palabra de Dios. Hoy en esta mañana que el Señor pueda examinar tu corazón y que a la luz de la palabra también puedas disfrutar este hermoso día. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta pronto. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios.